La vi bañar en el río su desnudez El sol de la primavera encendió mi piel Yo andaba olvidando amores de alguna vez Y el ansia puso en mi boca una nueva sed El aire rodaba dulce por el palmar Llegaron pronto la noche y la luz lunar Mi amor floreció al abrigo del pastizal Y supe de lo indomable de un loco afán María, un adiós en el recuerdo me hace mal María, sobre el río mi dolor llora el sauzal María, en tu ausencia se pobló mi soledad María, ya no rueda dulce el aire en el palmar Nos vio de tarde la playa abrazar el sol Celaba el paisaje agreste pues tu era pasión Violencia de fiera en celo la dio mi amor Y fue suyo para siempre mi corazón María, María, un adiós en el recuerdo me hace mal María, sobre el río mi dolor llora el sauzal María, María, de tu ausencia se pobló mi soledad María, ya no rueda dulce el aire en el palmar Ya no rueda dulce el aire en el palmar Ya no rueda dulce el aire en el palmar María, 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 María Gracias.